Hola y bienvenidos a Beatriz cocina con receta para preparar un gel de aloe vera casero que es una auténtica maravilla para la piel calma nutre repara especial para quemaduras también para las de sol para picaduras de insectos para problemas de psoriasis ectemas acné artritis dolores musculares un gel natural que es un auténtico alimento para la piel que además se puede conservar durante meses y así tenerlos siempre disponible la aloe vera es una planta todo terreno muy fácil de cuidar que como cualquier suculenta necesita muy poco agua se adapta bien al interior y en el exterior con mucha luz crece enseguida de manera que hay que ir descargando de vez en cuando a la planta madre de alguna mata que es lo que he hecho hoy y así de paso aprovechar para hacer más gel la mata la dejo sumergida en agua varios días por la parte del tallo y en nada que eche un poquito más de raíz la pasaré a un macetero con tierra y así me voy haciendo de más plantas para hacer el gel he dejado las hojas o las pencas como también se les llama pues así tocando agua por la parte donde le echo el corte y así las he tenido un día entero y así es como se cura veis porque el agua acaba cogiendo ese tono amarillento y es que aquí queda una sustancia alumina hay que retirarla porque resulta tóxica me llevo las hojas a lavar la seco un poco como son muy largas primero las corto por el medio y ahora se trata de retirar esta parte de los bordes veis que lleva pinchos así que tan sencillo como irlas cortando así al ras por una parte y por la otra y ahora hay que cortar cada penca que veis es bastante gruesa justo por el medio pues así que queda abierta para poder ir retirando con una espátula por la parte del cuchillo que no corta con una cucharilla en fin lo que tengáis a mano toda esta culpa que ya sale con su textura de gel pues baladiza como gelatinosa y llena de componentes de lo más beneficiosos y es más hasta esta parte una vez quitado el gel se puede aprovechar se guarda en el frigorífico y vale de apósito para cualquier zona que queramos nutrir hidratar para una quemadura así que no los tiréis envueltos en papel aluminio o film plástico de cocina al frigorífico se conservará dos o tres días y ya de momento se nota un frescor y un alivio inmediato en las manos voy a seguir retirando todo el gel del resto y así lo voy pasando a esta jarrita si queda algún filillo verde no pasa nada sigo con el resto retirando las puntas y abriendo por el medio que también se puede hacer con un cuchillo sin presionar mucho para no rasgar la hoja tener bien en cuenta que hay muchas especies distintas de aloe vera tenéis que buscar esta que es una de las más comunes la sábila porque hay otras pocas que resultan tóxicas así que cuidado en cualquier caso y ante la duda solo para uso tópico lo que estoy haciendo hoy no recomiendo ingerir por si acaso y cada hoja que uso luego la voy aprovechando para las manos y es que va de maravilla y así tal cual ya se podría usar este gel puro y natural de aloe vera y que además se absorbe de inmediato en la piel a pesar de la textura pero para que resulte menos resbaladizo más cómodo y agradable de aplicar se tritura con la batidora y en cuestión de segundos preparado recordad que cualquier sustancia nueva que pongamos en la piel para evitar cualquier tipo de reacción alérgica conviene probarla antes por ejemplo en el embés de la muñeca especialmente recomendada como mascarilla para la cara el cuero cabelludo las manos los pies se impregna bien la zona y se deja en reposo una media hora y luego solo es retirar los restos con agua si queréis que os dure durante meses hasta tres se puede congelar así y conservar en cubitos que luego iremos sacando a demanda para aplicar directamente así congelados o dejarlos descongelar previamente y si no en cualquier tipo de tarrina refrigerado y siempre a mano en el frigorífico para guardarlo durante tres días como máximo para que tenga todas sus propiedades y siempre tapado no olvidéis que la planta tiene que tener un mínimo de dos años para que el gel esté en su mejor momento con todas las propiedades podéis comprarla fácilmente en un vivero hay supermercados que también las tienen y es lo que os recomiendo haceros con una porque lo de menos es lo que adorna y lo demás tantísimas propiedades económica y tan fácil de cuidar que bien merece la pena así que no dejéis de tenerla en casa pero también podríais comprar el aloe vera en formato de aceite y de gel porque lo comercializan muchas marcas cualquier duda no dudéis de dejármela en comentarios que estaré encantada de atenderos y aquí os dejo esta receta también en la cajita de descripción de este aloe vera que podéis hacer en casa un gel puro que alimenta la piel como ninguno muchísimas gracias de corazón por estar aquí por compartir los vídeos por suscribiros al canal por todo abrazos y hasta mañana ya sí con otra receta y